A pesar de que los costarricenses dicen esto con respecto a la eliminación de los criaderos del mosquito adesayipti, transmisor del dengue, chingoncuña y zika. Bueno, acá mis hijos casi siempre son los que revisan y a ver que no haya, porque dicen que en el agua limpia también. Entonces, como acá ocho días. Que no tener matas con agua, con mucha agua, nada de tarros vacíos, nada de nada. Solamente el zacatito y las plantas. ¿Cada cuánto lo hacen? Yo lo reviso una vez por semana. De estar revisando que no haya ningún depósito de agua. ¿Cada cuánto lo hacen? Por lo menos una vez por semana. El Ministerio de Salud asegura que ya ha eliminado 29.308 criaderos, es decir, una de cada dos casas visitadas tienen criaderos del mosquito. Y que podemos evitar esto buscando recipientes en nuestro patio, en nuestros alrededores, que estén ahí y que cuando llueve se acumula agua, estanca agua, limpiando las canoas, sacudiendo bien, cepillando bien lo que son las pilas que han acumulado agua y las llantas que están en el patio de desecharlas. Es la manera más efectiva. Según el Ministerio de Salud, los casos de dengue este año llegan a 15.169 y los de chikungunya llegan a 2.400. Debido a los números es que las autoridades dicen que estamos peor que en años anteriores. Como en todas las Américas, en realidad en Costa Rica también este año ha tenido un comportamiento bastante fuerte en lo que es chikungunya y dengue. Desde que iniciamos el año estamos en niveles muy por encima de lo que ha ocurrido en años anteriores. Y pues a pesar de que se han hecho acciones muy intensas, no hemos visto un incremento tan tan grande como pudiera haber sido de acuerdo al inicio que tuvimos en enero y febrero. En el caso del chikungunya, el cantón con el mayor número de enfermos es Garabito, seguido de Avangares y Punta Arenas. Mientras que el dengue, el cantón más afectado es Atenas, seguido de Quepos y Parrita. 4.500 personas llevaron su...